Bueno, hablamos de abanderados, desde hace 11 años venimos hablando de este tema que tiene que ver con la ayuda solidaria, con esto que es tan necesario para nuestro país, en este caso, el joven abanderado. Sí, ¿qué tienen en común, cuánto tienen en común Celeste, Uriel, Milagros, Martina y Santiago? Además de un corazón enorme, además de que son jóvenes, que son solidarios, grandes emprendedores de la ayuda al prójimo, fueron seleccionados en años anteriores como los abanderados jóvenes. Así que pueden ser buenos referentes. Mirá. Yo tenía 7 años y falleció mi papá de una enfermedad poco común y yo le pregunté a mi mamá qué se podía hacer por los que todavía sí están. Tengo 13 años y soy la fundadora de DARMAS, la donación de pelo para realizar peluques oncológicos. Yo había padecido la enfermedad de la eucemia. Má, un niño de 9 años, ¿puedes tener un proyecto solidario? Yo le dije que quería tener un proyecto solidario. La asociación en sí surge a raíz del fallecimiento de Kevin, mi hermano. Nosotros lo que estamos haciendo es brindar capacitaciones en lo que es RCP y primeros auxilios. Cuando me diagnosticaron la eucemia, tenía 14 años, empecé a hacer videos para YouTube. Todo lo que aprendí lo quería dar y le quería explicar a la gente cómo era. A mí me parece importante ayudar a la gente porque creo que puedo hacerlo. Y yo le pedí que me cortara el pelo. Necesitaba canalizar ese dolor. Quería decir que no es lo peor del mundo. Se puede superar, le quería dar ese mensaje de positivismo. Al fin y al cabo es una vida. Todos somos uno y nos tenemos que cuidar entre todos. Creo que el rol de nosotros es contagiar para que se creen más almas solidarias. Cada vez que volví a mi casa venía más contento todo, sabiendo de que dibujé muchas sonrisas. Creo que ahora le veo el por qué. No es un por qué, sino es un para qué me tiene que pasar. Bueno, atención, porque el joven abanderado también puede autopostularse. Si tenés entre 12 y 17 años y llevas un proyecto solidario que busca ayudar a los demás, te podés postular para el premio. ¿Cómo tenés que hacer? Premiosabanderados.com.ar Y ahí postulás al joven abanderado. Acordate, Instagram, arroba abanderados. Facebook, premio abanderados. Y Twitter, arroba abanderados. Todas las novedades, obviamente, en las redes sociales y también en las redes sociales de El 13 TV.